Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Como siempre, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Y si eres nuevo o nueva, pues te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte, te lo agradezco. Mis amores, como vieron en el título del día de hoy, vamos a estar haciendo una nutritiva, una reparadora, una fortalecedora y para estimular el crecimiento, mascarilla nocturna. Espérense que tenemos un cabello como por ahí, mascarilla nocturna que te va a reparar, hidratar tu cabello desde la raíz hasta las puntas y también va a nutrir tu cuero cabelludo. Lo que estuve utilizando fue el aceite de Jamaican Black Castor Oil, que ya en el canal tenemos un review más detallado sobre este producto. Y también el aceite de romero con café, que también en el canal ya hay un review sobre este café. Sobre este aceite, yo no sé por qué dije café, sobre este aceite de romero con café, mucho más detallado, por si te interesa saber. Entonces, mis amores, lo que yo estuve haciendo fue, esto que van a estar viendo aquí en pantalla, nutriendo mi cuero cabelludo, fortaleciéndolo desde adentro, fortaleciendo mi cabello, desde la raíz hasta las puntas, dándole esa nutrición, esa hidratación que mi cabello está necesitando. Me gusta hacerlo durante la noche, porque así yo siento que mi cabello se nutre profundamente más. También mi cuero cabelludo se nutre y si está reseco, pues durante la noche, mi cuero cabelludo se, ¿cómo te lo puedo decir? Siento que me dice gracias. En poca palabra me dice gracias, aunque no sufro de cuero cabelludo seco. Pero siento que a mi cuero cabelludo le gusta, le gusta cuando yo hago estas mascarillas nocturnas. También ya en el canal hay un, hay un video, ahora me estoy acordando, sobre una mascarilla profunda, reparadora y nutritiva, por si te interesa pasar a verlo. Lo próximo que estuve haciendo fue lavando mi cabello con estos productos que están aquí, que ya en el canal también hay un review más detallado sobre ellos. Y mi cuero cabelludo, mis amores, quedó limpio, mi cuero cabelludo no quedó con ninguna marca de, de la borra del café, porque lo estuve lavando bastante bien. Eso es otra cosa. Lo estuve lavando bien, echándole mucha, mucha agua, por si tenía algún, alguna borrita de café por ahí, pues que se fuera. Y bueno, mis amores, muchísimas gracias por llegar hasta el final del videíto del día de hoy. Te lo agradezco y mi cabello quedó profundamente nutrido, mi cabello quedó suave, mi cuero cabelludo se siente limpio y también nutrido e hidratado. A mí me encanta, mis amores, hacer mis mascarillas de aceites nocturnas. Lo único es que, tú sabes, le tienes que poner tu gorrito para que no ensucies tu funda de almohada. Y bueno, mis amores, gracias por llegar hasta el video nuevamente y será hasta un próximo videíto. Bye, bye.